Ahora veremos cómo realizar las reservas de etiquetas aéreos a través de nuestro B2B, que es el sistema interno de nuestra cadena de franquicias. El acceso lo van a realizar con los códigos de usuario y claves que se les estarán enviando, así mismo con la dirección de la página que corresponde para cada una de sus oficinas. El motor de búsqueda es muy sencillo, es muy parecido al que tenemos en el B2C. Tenemos las tres opciones, si hay vuelta, solo vida en la cual nos retira la fecha de regreso y múltiples destinos, que nos da opciones de varios vuelos. También vamos a tener la posibilidad de los adultos, los niños de 2 a 11 y los infantes. Adicionalmente vamos a poder buscar etiquetas con tres días de anterioridad o con tres días de posterioridad a las fechas que estamos manejando. Entonces tenemos que tener marcada buscar fechas con más o menos días para que nos dé esa opción. Simplemente poniendo las primeras letras de la ciudad de origen, y poniendo las primeras letras de la ciudad de destino, el sistema nos va a dar a desplegar las opciones disponibles. Le marcamos la fecha de salida, le marcamos la fecha de regreso, cuántos adultos, cuántos niños, cuántos infantes, y vamos directamente a cotizar. El sistema, igual que en el B2C, nos va a mostrar las opciones para la solicitud que estamos realizando. Exactamente igual que en el plano cartesiano que vimos en el B2C, nos va a marcar de forma de amarillo las fechas más económicas, y la diferencia en días de cada uno de los tiquetes. Siempre vamos a tener en la parte de arriba la confirmación del itinerario que estamos buscando. En el momento que le damos clic seleccionar, nos va a mostrar todas las opciones que hay, para tanto ese día de ida como ese día de regreso. Cuando nos arroja la información para el día que solicitamos, siempre vamos a tener en el menú superior, la información del vuelo que estamos buscando, el tipo de aerolínea, cuando sale varias aerolíneas es que se opera por dos o tres más aerolíneas diferentes, las aerolíneas que maneja también el sistema, que tenemos la posibilidad de encontrar, si es los vuelos directos, si es con una escala, si es con dos o más escalas. El sistema por default nos va a arrojar el más económico, el más costoso. Siempre la tarifa que ustedes van a encontrar aquí es en dólares americanos, pero ya vamos a ver que automáticamente nos hace la conversión a pesos. Vamos a darle clic a seleccionar en el vuelo que nos le sirva a nuestro pasajero, y aquí vamos a encontrar la discriminación del vuelo, con número de vuelo, fecha de hora de salida, fecha de hora de arriba, el tipo de avión, y la duración de cada uno de los segmentos de vuelo. El valor total, que ustedes van a encontrar, en dólares americanos la tarifa, los impuestos y tasas, el fee de emisión, la tarifa administrativa, el total en dólares, y el total en pesos colombianos. Siempre lo va a liquidar al tipo de cambio vigente, que es el que se carga por la tasa IATA. Igual que en el sistema del B2B, vamos a declarar conocer, vamos a darle a aceptar, y el sistema ya no nos va a mostrar la parte de acceder como invitado, porque para acceder a este sistema tenemos que estar logueados. la información va a ser la misma, vamos a hacer un ejercicio, con una persona que todos conocen, insertando todos los datos, fecha de nacimiento, número de pasaporte o documento, nombre completo, y vamos a proceder a reservar. Si el pasajero tiene algún número de pasajero frecuente, el sistema da la opción de incorporarlo, ya eso depende de la aerolínea con la que vaya a viajar, para que le sumen millas al pasajero. El sistema procesa la información, y ya nos va a arrojar una reserva como tal, donde vamos a encontrar el valor total a pagar, el código de referencia sobre este código, es que ustedes van a enviarnos el correo solicitando la emisión, lo único que nos tienen que enviar es los datos de la referencia, que es este número, nosotros procedemos a hacer la emisión, y la orden de emisión. Ya después van a encontrar la información de nuestra agencia, esto todavía está en etapa de cambio, para las condiciones de venta. Entonces, en este momento solamente tenemos habilitado pago en agencia, estamos en proceso de incorporación del sistema de pago en línea, pero mientras tanto todo se debe manejar con pago en agencia. Si yo estoy logueado, aquí en mostrar comisiones, y hay cargado algún tipo de comisión en especial, inmediatamente el sistema se las va a liquidar. Cuando yo le doy intención de pago, el sistema ya me saca de esta parte, y tengo la posibilidad de ver la reserva. Entonces, con este número de referencia, es que nosotros vamos a proceder con la emisión, con los datos que ustedes cargaron. Espero que les sirva, que sea de mucha ayuda para ustedes, y nos estamos viendo.